Un tema también, el otro tema es el casco. El casco es una cuestión que si bien no va a exigirse, pero por ejemplo hay normativas que tienen ya pacto firmado la Asociación de Pendedores de Combustibles con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que en cada estación de combustibles hay una cámara que está filmando y hay un decreto del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que les exige que corten el casco al momento de suministrarles combustible. Si no, pueden negarse tranquilamente. Y si del estacionero también se presta a ese juego, bueno, la multa será después para el estacionero que está brindando eso. Pero bueno, son todas cosas o pequeños paliativos que aportando cada uno de nuestra parte un poco podemos ir sorgallando todos los problemas que esto genera. Se va a empezar a elaborar los actas de infracciones. Por supuesto que dentro de la capacitación está el tema de la correcta confección del acta de infracción para que el juzgado de faltas pueda hacer el sumario como corresponde y después, por vía del juicio sumario, se va a proceder a la ejecución de todos aquellos que hayan cometido las contravenciones. Por supuesto acá no hay hijos ni entenados, no va a haber ningún tipo de excepción como ha habido en algunas otras cosas. El caso porque eso significa también un desmerecimiento de la labor del inspector. que si está, pongámosle, llevándose una moto que estaba en contravención, más de una vez ha habido algún llamado inoportuno o de alguien con alguna injerencia que ha sugerido que no lleve adelante con su cometido. En realidad le está exigiendo que no cumpla con su obligación y bueno, esas cosas vamos a proponer que cada uno de esos requerimientos, sea el que sea, se haga por escrito. Que asuma la responsabilidad, nada de llamados telefónicos, nada que se le parezca. Por supuesto ya hablé con los inspectores y les dije que van a tener mi total y absoluto respaldo con cada una de esas cosas. Te llame Macri, te llame el presidente de la corte, te llame el policía, te llame quien fue, te llame el intendente. Yo voy a poner las manos en el juego por eso si el vehículo está en infracción, si se está cometiendo una contravención, porque la ley tiene que ser igual para todos, porque no es ley y no es justa su aplicación. Respecto al... vamos a... o estamos trabajando con el tema del estacionamiento medido. Es una ordenanza que todavía está vigente, no hay un concesionario ni hay alguien que la pueda llevar adelante, así que estamos haciendo los primeros bocetos y pidiendo las documentaciones u ordenanzas de localidades vecinas de las cuales sí se aplica correctamente el estacionamiento medido y para esto hemos convocado a la gente del hogar del niño con las cuales estamos trabajando codo a codo para poder instrumentarlo y que de la recaudación de las boletas de estacionamiento vaya un porcentaje para ellos y como no es suficiente el personal que pueden aportar ellos, vamos a compensarlo o a ordenar que varios de los agentes municipales que están asignados a otras áreas puedan desempeñarse en eso. O sea que no hay un ánimo de recaudación de parte del municipio, sí, pero un porcentaje asignado para pagarle a esos empleados municipales que se van a desempeñar en los turnos que tengamos que hacer. El otro tema que causa bastante mala impresión en la ciudadanía, en la gente y en mi persona también es el tema de las motos con los escapes libres. A diario yo recibo esas cosas. Bueno, yo vivo en la Costanera así que imagínense que soy una de las principales víctimas de estas cosas. Pero bueno, la orden que tienen los inspectores de consumo con la policía es proceder al secuestro de esos vehículos y la determinación junto con el juzgado de faltas para que en caso que tenga la documentación en regla se le restituya el vehículo pero por supuesto que salga del depósito que tenemos nosotros con el escape reglamentario. Con el escape reglamentario. Gracias.